Música 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 Y ahora la llamas, soy señor, un beso y yo hasta Y Pero más salida de esta vida, mi pecho será Ya Con mi corazón, señor, que sé que yo ya sé en mí Sí, 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 sí. ¡Salud para la gente de Guatemala! ¡Salud para la gente de Guatemala! ¡Salud para la gente de Guatemala!